Nuestra vigésima fecha del torneo de la liga, que anoche tuvo un partido lindo en Potosí porque Nacional se impuso a Blumin por tres goles a cero. Continúa el mal momento del equipo Celeste Cruceño. Nacional le ganó a Blumin, subió en la tabla de colocaciones al lugar número 10, volvió a bajar a Blumin al último puesto de la tabla de colocaciones. Diego Ardaya los dos primeros goles para el equipo de Marco Ferrufino a los 11 y 25 minutos. Sexta victoria de Nacional Potosí en el campeonato como local en 10 partidos, 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Aquí está la jugada de Vargas para el segundo gol de Ardaya. Blumin terminó el partido con 9 hombres por las expulsiones de José Luis Chávez y Raúl González. Dirigió el partido Eber Cuellar, decimacuarta derrota para Blumin, el equipo con más derrotas de todo el campeonato. Además el peor visitante en 10 partidos, 10 derrotas y con el arco más batido y cada vez más batido. Ahora 44 goles en contra para el equipo de Blumin, cuando vemos el gol de Fernando Martelli para el 3 a 0 a los 11 minutos del segundo tiempo. Nacional Potosí juega como local ante Sporvois el venidero día domingo. Blumin intentará mejorar su posición en la tabla cuando juegue frente a Wisterman el día domingo. Partido a disputarse en la ciudad de Cochaba. Gracias a Dios, sí, fue una victoria importante de los ponados como querías, aportando al equipo. Lindo, lindo, contento por eso, hay que seguir trabajando con los personajes. Pues ha sido un robo, reclamar, le hablan bien, que saca amarilla. Es falta de las casillas, pues ya sí no se puede jugar, es localita. Me parece que estaba comprado el árbitro, ¿no? Está grave la cosa, le digo. Le están buscando, la cluba le están echando al empedrado. Vamos a ir a la...